Denuncias Los peligros que se va a ir a la casa del frente O a la casa mía Y la verdad es que varias veces lo hemos reportado Fuimos a la ENE A las meras oficinas y no nos han parado bola Vienen los de la ENE Les decimos y nada Y por eso hoy opté En llamar a HCH para que vinieran A revisar Tal vez así nos ponen atención ¿Verdad? Porque es un peligro para las casas Para las dos casas, la del frente y la de nosotros Esta es la calle principal Frente al centro comunal No hay pérdida Doña Cristina se lamenta De cómo es posible que las empresas Encargadas de la energía eléctrica De la instalación, mantenimiento y cobro No hagan su trabajo Porque si cobran, la gente quiere pagar Por su servicio Pero mire, qué pasaría si estos postes se caen En la casa de Doña Cristina O en la casa del vecino Claro, van a causar una tragedia Pero si galán, cobran Y meten demandas Millonarias Y no lo dude Que las van a ganar Porque demandar al Estado Según dice un refrán Es como pegarle un bolo Boulevard del Norte Que pasa por el mercado zonal Belén Aquí existe una mediana Que divide los carriles De ida y venida Del boulevard O sea, que aquí Debe haber un área verde Con grama Y unos árboles Que le den frescura Y una buena imagen A este boulevard Pero como las autoridades De la Alcaldía Municipal Tienen descuidada Como hay abuela Permiten que esta mediana Sirva de parqueo eterno O sea, por todo el día Aquí usted encuentra camiones Carros Particulares Motos Y lo que es peor La gente Ocupa Ir a botar su basura En esta mediana Quisimos Entrevistar A alguna gente Pero nadie Quiso hablar Porque Nadie Se atreve O quiere meterse en problemas Dicen Que meterse con la gente El mercado Es algo complicado Pero deberíamos de respetar Los boulevares Y respetar las medianas Ojalá Que las autoridades municipales Hagan lo propio En cámaras Alejandre Díaz Yo soy Gustavo Ramos Denuncias 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 Gracias.